Así, con sirenas y patrullas, el comando departamental de la Policía de Potosí, en una labor social por parte de oficiales, clases y policías de la EPI 110, Radiopatrulla 110, este fin de semana realizaron la entrega de víveres e insumos de primera necesidad a las familias más humildes y de escasos recursos económicos que viven en las faldas del Cerro Rico de Potosí, siendo estos los sectores de las zonas de Villa Copacabana, Pailaviri, Albertito, Caracoles, llegando a más de 180 familias con 300 bolsas de alimentos. Las familias quedaron muy agradecidas con los funcionarios del Verde Olivo. Ellos, mis camaradas, los de Radiopatrullas, aquí el coronel Norman Velasco, aquí los argentos, los policías de Radiopatrullas, son los que están haciendo el aporte directo, solidarizándose con esta necesidad que tenemos todos, en especial en esta región. Nosotros nos comprometemos a hablar también con el gobernador para que también venga la asistencia por este lado. Nosotros, como policías, queremos representar nuestro aporte también, los de estos camaradas que están aquí, los que están aquí presentes, están trayendo un esfuerzo, con un esfuerzo para que ustedes también puedan estar comiendo, no les falte un platito de comida, un platito de arroz o de repente servirse un cafecito. Todo eso es gracias al aporte de todos mis camaradas. Ojalá les sirva, con la bendición de Dios, todo va a salir bien y vamos a salir adelante.